Amigos, pues se está prendiendo el cerro con el tema de la rifa, así es de que estén pendientes, porque ahorita a las 10 voy a transmitir de nuevo, ahorita la transmisión que hice fue para los de aquí de México, fue para los de aquí de México, se me pasó ese detalle, mencionarles, fue para los que miren aquí, porque muchos a las 10 ya están aquí en México, se duermen porque tienen que chambear para el día de mañana temprano, bueno, entonces, pero ahorita a las 10 de la noche, pensando en la gente de los que están en Estados Unidos, voy a volver a transmitir, y parece ser que va a ser de a mil pesos el boleto, parece ser, en el en vivo lo voy a decidir, había dicho que para mañana, pero la probabilidad está a 5 contra 0, a 5 contra 1, sobre los boletos que sean de mil pesos o de 100 pesos, así es que estén pendientes, a las 10 de la noche voy a volver a transmitir, quienes de aquí de México se quieren volver a conectar, adelante, pero especialmente para gente de Estados Unidos, sea un horario más accesible, ya que serán las 8 en algunas partes de Estados Unidos, como California, Baja California, todo eso, ¿sale vale? estén pendientes amigos, porque se prendió el cerro con el tema de la ripa, y como no, si está en juego ese gran premio, que son este equipo para grabaciones de alta calidad, y sobre todo, el segundo y el tercer lugar, un disquito para freír, creado por su servidor, así mero.